13 artistas contemporáneos, más de 40 piezas y técnicas variadas que remiten a la raíz de lo mexicano, son la esencia de la exposición, tránsitos de lo sagrado, rutas pictóricas contemporáneas, que se exhibe bajo el impulso del escultor Enrique Carvajal, mejor conocido como Sebastián. Yo creo que todo buen artista en el mundo, todos, tienen que voltear a ver su esencia, su lugar, su origen, su raíz, comprenderla, transformarla y hacerla universal. La exposición está dividida en tres núcleos, el núcleo uno habla de la naturaleza, cómo los artistas se han vinculado con comunidades que quieren ver cuestiones de la naturaleza desde los productos que emanan de la tierra o a ciertas alegorías que se pueden ver en la naturaleza con referencia a la religión, el segundo núcleo habla de los rituales, el ritual de lo sagrado y el tercer núcleo habla de la comunidad, cómo si vamos de la naturaleza hacia el rito sagrado se crea una comunidad sagrada como tal, una comunidad que nosotros podemos vivir día a día. Para esta exposición preparé con técnicas antiguas, temple, que es esta sustancia que lleva huevo, en el sentido de los alquimistas antiguos de la edad media que preparaban sus propios pigmentos y te genera una profundidad y unos detalles, unas sutilezas. Y la verdad que este aspecto de la pintura relacional, de estar nosotros también poniéndonos al servicio de nuestra comunidad, no nada más en el hecho de crear arte y crear belleza, sino también poder hacer nosotros algo en ese quehacer artístico, porque lo que sí estamos haciendo es dando luz a las comunidades en las que nosotros nos involucramos. Una parte de todo lo que se reúna con las ventas de las piezas van directamente a esas comunidades. Tránsitos de los Sagrados Rutas Pictóricas Contemporáneas se exhibirá en la Galería de la Fundación Sebastián del 18 al 20 de octubre con presencia de los artistas, aunque podrá ser vista hasta el 15 de noviembre, previa cita. México no tiene que preocuparse de que el arte está en crisis. México tiene artistas siempre y para siempre, porque tiene una raíz profunda cultural. Vayan y vengan poderes y fuerzas políticas, económicas y sociales, México seguirá teniendo grandes creadores, porque tiene una tradición que es ancestral y la traemos en los genes.